El astrólogo Walter Mercado dejó un legado importante en el mundo de la televisión en español y en la vida de miles de seguidores suyos y además sigue presente en nuestras redes sociales. Su figura singular y lo que representaba quedan recogidos en un documental estrenado poco después de su muerte. Carmen Márquez nos acompaña hoy para hablarnos de la entrevista que realizó a los creadores de ese documental. Buenas tardes, Carmen. Felicidad, así es, platico a los creadores de este interesantísimo proyecto, mucho, mucho amor y bueno, también platicé con jóvenes latinx y me contaron que Walter tuvo una impresionante influencia en esta generación. Vamos a ver la historia. Walter Mercado fue una gran estrella en la pantalla chica. Walter Mercado. Y en su reciente documental se revelaron partes de su vida que no muchos conocían, así como también la gran admiración por parte de la comunidad latinx. Ver a Walter de niño, que era una parte tan importante de la niñez, yo no sabía si era hombre, no sabía si era mujer, lo que sé es que nunca había visto un ser como Walter y que Walter era quizás diferente de una forma en que yo también iría diferente. El legendario Walter Mercado no únicamente impactó miles de vidas, sino que también se convirtió en un personaje familiar en la comunidad latina y que atentamente escuchaba sus predicciones astrológicas. Desde que era un niño, la gente me tocaba para la buena suerte. Nosotros crecimos con él. Todo el mundo, desde que Walter Mercado estaba en la pantalla, todo el mundo se callaba y ponieron atención. También por la fascinación que creaba el misticismo de sus indumentarias. Me acuerdo de sus vestuarios tan coloridos y sus capas y esa frase tan famosa que creo que a ningún latino se le puede olvidarla de y te deseo mucho, mucho amor. Y es que en un momento donde las familias hispanas no eran tan abiertas, recibieron a Walter con los brazos abiertos tal y como era. Creciendo en una familia latina, no hablamos de la homosexualidad, no hablamos de lo que es la identidad de las personas. Lo que se me hace curioso es que a Walter Mercado nunca le preguntamos nada. Siempre era, es que él es así. La producción de Mucho, Mucho Amor tuvo que recurrir a ciertos trucos para que Walter hablara de los aspectos complicados de su infancia. Le dijimos, tenemos que hablar de las partes más difíciles. Y tú sabes, hay que darle crédito porque él llegó, se sentó con nosotros y nos contestó todas nuestras preguntas. A pesar de que en los últimos días la vida de Walter estuvo marcada por el dolor, su actitud positiva lo mantuvo hasta su último día. Mucho, 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 ¿qué? Amor. Así es, pienso que todos nos podemos identificar con los sentimientos expresados por estos jóvenes latinex. ¿Quién no recuerda estar viendo a Walter en la sala de la abuelita? Felicidad. De acuerdo contigo, y después de ver el documental, uno lo acaba queriendo más tan amoroso y singular, el gran Walter Mercado. Gracias por esta pieza, Carmen. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.